Y es que el ministro del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Luis Solís, reveló este martes que en varios sectores de la carretera que desde Dulce Nombre de Culmí conecta con el Departamento de Gracias a Dios, hay que pedir permiso para entrar, dado el control territorial que mantienen los narcotraficantes y el crimen organizado. Hay reportes de técnicos que están en el área, que algunos han sido sometidos a amenazas constantes por las acciones que están haciendo para perseguir el delito ambiental. Hay áreas que hay que pedir permiso para poder circular porque están controladas por el crimen organizado. Ahí usted encuentra trancas, encuentra portones donde usted no puede circular porque hay un control territorial del crimen organizado y esa problemática la hemos tenido para poder conservar, defender nuestros recursos forestales, nuestros bosques. Solís hizo un llamado enérgico a la Fiscalía del Ambiente y la Corte Suprema de Justicia para que ordenen la destrucción de la Narco Carretera. La Narco Carretera está desde 2017 y es la Fiscalía del Ambiente que tiene que hacer el trabajo, igual la Corte Suprema en ordenar que se destruya, si ordena que se destruya, hay que destruirla. Yo creo que es lo más saludable para evitar que siga siendo una amenaza en esa zona de la biosfera de Río Plátano. Algo que sí está claro, mire, según reuniones que hemos tenido con consejos territoriales, con comunidades, con pueblos indígenas, ellos necesitan una carretera, pero que se las construya el gobierno, no una narco carretera. En 2022, el ministro de Mi Ambiente, Luqui Medina, anunció que la erradicación del proyecto era inminente, pero el asesor presidencial Manuel Zelaya frenó el proceso, arguyendo que habían llegado a un acuerdo con pobladores de la zona, siempre y cuando no continuaran destruyendo el bosque, pero todo apunta a que la deforestación continúa en esa zona.